Y hacemos otro River-Boca, otro Boca-River, con Basualdo y Rabina. Recién estábamos hablando y también lo habíamos hablado con Pico y con Ramón Díaz. Un campeonato que, bueno, está muy cerca a New Wales, aunque faltan 4 puntos. Pero que pudo haber sido para Boca o para River, Fabián. Sí, creo que, bueno, hasta el momento encabeza la tabla de posiciones el equipo más regular. Creo que es meritorio ya que llegó a la final de la Copa Libertadores y puede afrontar los dos campeonatos en el mismo tiempo con una suma de jugadores no muy importantes. Creo que, bueno, que se lo merecen. Y, bueno, River no fue el equipo sólido como el del torneo de apertura. Por eso es que hoy nos encontramos mucho más abajo que el puntero. Las explicaciones de por qué River no sale campeón en este torneo. Rabina, ¿cuáles serían las explicaciones si Boca no sale campeón y llega a 2 puntos en New Wales y, bueno, 4 puntos? Y yo pienso que le faltó, como decía Basualdo, en el caso de River, en Boca es lo mismo. Boca no fue un equipo total, sino que, bueno, tuvo altibajos. Pasó momentos malos y momentos buenos. Pero, bueno, un equipo para salir campeón tiene que ganar todos los partidos y a todos los equipos. Así que quizá Boca en los momentos definitorios no pudo lograr los triunfos que necesitaba. Y, bueno, por esto la diferencia que hizo New Wales, que me parece muy meritorio. Pero yo hoy le decía a los muchachos, yo no pierdo la esperanza todavía. Hay 4 puntos en juego, de los cuales New Wales tiene que perder 3 y Boca ganar los 2 partidos que le quedan. Así que, bueno, hasta que no esté todo decidido, yo no voy a perder las esperanzas y creo que mis compañeros tampoco. Así que habrá que ver el domingo qué es lo que pasa. Basualdo, más allá del rendimiento general de River Plate, ¿estás satisfecho con lo que hiciste durante 1992? Satisfecho, bueno, hasta que terminó el torneo Apertura. Creo que en el clausura no estuve en el nivel que, bueno, que yo puedo dar. Tampoco fue el nivel muy malo, pero creo que puedo dar mucho más. En cuanto a la selección, sí, conforme, porque por suerte me tocó jugar la mayoría de los partidos bien. Pero bueno, hay que seguir luchando, hay que tratar, ahora vamos a tener la final que va a ser muy importante para nosotros. Tratar de afrontarla de la mejor manera posible para ver, bueno, si podemos tener una revancha en la Copa Libertadores. Rabina, vos, ¿cómo te sentiste durante este año? Yo no tuve la oportunidad de jugar en primera, lo que va de este año. Son seis meses en los cuales no tuve oportunidad. Lo hice en tercera división, en la cual salimos campeones. Y para no estar parado, para hacer fútbol, para mantenerme en ritmo. Y para estar dispuesto en cuanto sea necesario para el equipo. Así que, por supuesto que lo que yo quiero es jugar y entregarme como lo hago siempre por el equipo. Pero bueno, no tuve la posibilidad. Pero mi fe y mi trabajo sigue adelante para que en cualquier momento vuelva a jugar. ¿Pensás seguir en Bocasunio? La idea es seguir en Bocasunio. Yo hace siete años que estoy en el club y me siento como en mi casa. Y creo que le he respondido a la gente, a toda la gente de Bocas, con todo lo que puedo dar. Y bueno, espero poder seguir haciéndolo. Todo el mundo sabe que Bocas es uno de los equipos más importantes del país. Y creo que cualquier jugador quiere jugar en ese club. Así que sería triste dejarlo. Pero bueno, a veces no depende de uno tampoco. Veremos lo que pasa en este último mes, que creo que es definitorio. Chau, Quique. Chau, Fabián. Gracias. Suerte. Bueno, gracias.